Estamos en este momento en Pedro Carbo, hacemos nuestra primera salida en el set tengo invitados Pero el día de hoy acá afuera Le damos un pequeño recuerdito nada más Vaya, disfrute A ver, a mover las manos, a mover las manos Voy a asustar porque eres un bocoso loco Con la máxima energía, manos arriba ¡Eso! ¡Más fuerte! ¡No se escucha! Música nuestro, póngamela de nuevo ¡Vamos! 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 ¡Mueves un poquito! ¡Mueves un poquito! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! En nombre de la ganga, muchísimas gracias ¡Preguntos!